Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el llegar y que al regresar parece decir no olvidéis hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza me te jonde un día de aquella cuqueta y risueña mujer que al jugar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños? Por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar su boca de fuego otra vez quiero besar hasta de carreras se acabó la timba un final reñido ya lo vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me juego entero yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Qué importa perderme mil veces la vida? tú eres un momento sin final no hay ieri, no hay domani todo es ormai en tus manos manos grandes manos sin final no me importa la luna no me importa las estrellas no me importa la luna tu per 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 me importa la luna